Buenos días gente, son las dos y media y estamos a una hora de paliz, llegaremos sobre las 9 de la mañana a Bélgica, estamos en un apartadero y nada, por la gente que me ha preguntado que no había subido vídeos y tal, que he estado una semana y media de descanso, obviamente no he podido subir vídeos, así que ya empezamos otra vez y me toca pasar las navidades fuera de casa y si Dios quiere el día 31 estoy en casa, así que me iré contando cómo va esta ruta. Vale chavales, venga gente, ahora... Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!